Hoy vamos a preparar un delicioso chamoy casero y estos son todos los ingredientes que vamos a estar ocupando, así que se los muestro. 3 cuartos de taza de azúcar, como ven no es la taza completa. Vamos a ocupar un tamarindo de este que se llama Carla, es pulpa de tamarindo. Una lata de durazno en almíbar que son de 15 onzas. Una taza de changuitroso o trocitos de tamarindo, como ven son estos. Si no saben de cuáles son, les voy a dejar una fotito por aquí para que vean cómo se llama. Vamos a necesitar una taza de ciruela pasa y una taza de, este se llama chabacano, ya se me había andado olvidando el nombre. Este es chabacano seco, si ustedes no lo encuentran, no importa, pueden utilizar solamente la ciruela pasa. Vamos a utilizar una media taza de tajín en líquido, si ustedes tienen en polvo igualmente lo pueden utilizar. Vamos a necesitar una media taza de polvo de miguelito, que es chamoy en polvo. Y dos tazas de jamaica, esta taza equivale a 500 mililitros. Y como ven estos son todos los ingredientes que vamos a estar ocupando y comenzamos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer, por aquí tengo una media taza de agua, vamos a poner a remojar los trocitos de tamarindo. Por aquí los vamos a reservar un poco, mientras hacemos la otra preparación, mientras se nos remojan o hidratan. Ahora por aquí tengo tres tazas de agua, la vamos a agregar en esta olla y nos la vamos a llevar a hervir al estufa. Ahora por aquí tengo tres tazas de agua, que viene siendo a 750 mililitros, y la vamos a agregar en una olla. Y aquí vamos a estar agregando la ciruela pasa, los chavacanos secos. Y por aquí vamos a estar agregando la jamaica, pero antes la voy a lavar un poco para quitarle la tierrita. Y listo, ya por aquí la tengo lavada. Y la vamos a estar agregando. Vamos a agregar el azúcar. Y le vamos a agregar la media taza de polvo de miguelito. Aquí no sé si vaya a necesitar sal, porque como ven los ingredientes que le estoy poniendo tienen suficiente sal, pero al final ya les estaré diciendo si le agregué o no. Miren, les dije que es una media taza. Y listo, ahora sí nos lo vamos a llevar a la estufa a hervir. Y estos ingredientes los vamos a reservar un poco, porque estos se los vamos a estar agregando al final. Les muestro que por aquí ya está hirviendo nuestra jamaica con los demás ingredientes que le puse. Así que la vamos a apagar y lo vamos a dejar que enfríe un poquito, porque todo esto lo vamos a licuar. Y listo, miren, por aquí ya se enfríe un poco nuestra jamaica. Así que la vamos a agregar al vaso de la licuadora. Ahora le vamos a agregar los trocitos que pusimos a remojar. Miren cómo quedaron, bien remojaditos o bien hidratados. Todo esto lo vamos a licuar. Le agregamos el cajín líquido. Como les dije, lo voy a estar agregando como media tacita. Así. Lo voy a licuar en dos partes porque no me va a caber aquí todo. Así que me voy a llevar a licuar esto. Y después voy a licuar lo demás que me hace falta. Miren, así va quedando nuestro chamoy. Lo voy a estar agregando en este bol. Para licuar lo demás. Pero miren qué rico se va viendo este chamoy. Todavía le falta un poquito más. No tiene que quedar tan espeso. Así que ahora vamos a licuar lo demás. Voy a agregar la lata de durazno en la almíbar. Vamos a agregar aquí todo. Con mucho cuidado. Con todo y su jugo. Le voy a agregar el tamarindo de este. Que se llama Carla. Listo. Miren, ya se lo agregué todo. Así que ahora me lo voy a llevar a licuar de nuevo. Y como ven, miren, así quedó nuestro chamoy. Quedó un poquito espeso. Pero pues esto es, como les digo, chamoy casero. Pues así tiene que quedar. Quedó delicioso. Ahorita lo vamos a probar. Y este chamoy lo pueden hacer como para vender. O simplemente para... Y este chamoy lo pueden hacer como para vender. O simplemente para disfrutarlo en casa. Miren, yo por aquí tengo una piña. Miren que madurita está. Y tengo una naranja. Con esto es con lo que voy a estar probando nuestro chamoy. Así que la voy a partir para pelarla. Miren que bonita está nuestra piña. Bien madurita. Así que la vamos a estar pelando. Y listo, miren. Por aquí tengo mi piña y mi naranja ya partida. Así que la vamos a probar. Por aquí tengo un platito. Vamos a agregar una rebanada o una rodaja. Un de piña y una de naranja. Y ahora sí le vamos a estar agregando nuestro chamoy. Vean que delicia. Y vamos a probar. Está riquísimo. Está riquísimo. Así que se lo recomiendo que lo preparen. Para que lo prueben. Y bueno, pues aquí les dejo esta receta de chamoy. Quedó delicioso. Y pues lo pueden acompañar con cualquier tipo de fruta. Igualmente lo pueden hacer para vender. Para las personas que les gusta muy ácido el chamoy. Yo le pondría una media taza de tajín en polvo. Pero para las que no, así quedó perfecto. Está delicioso y no está tan fuerte de ácido. Así que pues ya depende de ustedes como lo quieran hacer. Así que aquí se los presento como yo lo hago. Y espero que les guste. Y esto es todo por esta receta. Espero les haya gustado. Así que nos vemos hasta la siguiente. Bye. Gracias.